En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos, Galilea les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará el tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón, los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús les dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, échale al anzuelo, toma el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. En este Evangelio, Jesús afirma un anuncio impresionante. Comienza el Evangelio de esta forma. Jesús le dice a sus discípulos que a Él lo van a entregar en manos de los hombres. Lo van a matar, pero que va a resucitar al tercer día. Esto obviamente generó conmoción, tristeza y desconsuelo entre sus discípulos. Que es normal, es normal. Eso es muy natural. Nadie quiere ver sufrir a los que ama. Nadie quiere ver sufrir a los que quiere, ni los quiere ver morir. Nadie. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento y la adversidad, tarde o temprano nos visita. Tarde o temprano visita a los que amamos. Pero Jesús en este Evangelio nos enseña a no acobardarnos. A no entristecernos ante las pruebas, ante los reveses y ante los sufrimientos que podamos tener en la vida. Jesús lo anunció para sí mismo. Y nosotros no podemos correr una suerte distinta a la de Él. No, la vida tiene contradicciones, la vida tiene malas noticias, la vida tiene penas, sufrimientos. Pero no nos podemos acobardar. Es parte de la existencia, es parte de la vida. Es más, el Señor nos enseñó a partir del sufrimiento que Él padeció. Que el dolor no es un absurdo en la vida del hombre. Sino que es un camino de redención humana. Un ateo, alguien que dice no creer en Dios, también sufre. También lo visita la adversidad. También lo visita en las malas noticias. También se enferma. También se enferma a las personas que ama. También se muere las personas que Él quiere. Sufre. Y sufre de alguna manera con desesperación. Porque no le encuentra ningún sentido a su dolor. Ninguno. No, por el contrario, un creyente también sufre. También lo visita la adversidad. También lo visita en las malas noticias. Se enferma. Se le enferman los seres queridos. Se le mueren las personas que Él quiere. Pero a partir de su fe en Dios, puede asumir el dolor de una manera muy distinta. Porque puede ofrecer su dolor a Dios. Puede asumir ese dolor uniéndolo al dolor del Señor en la cruz. Y ayudando a la obra de la redención humana. Por eso un enfermo, un anciano, una persona en su soledad, puede ofrecer su dolor con sentido redentor. Puede ofrecer su dolor con sentido salvador. Por su familia, por los sacerdotes, por la humanidad entera. Porque en Dios, el dolor ya no es un absurdo. En Dios, el dolor ya no es un disparate. En Dios, el dolor ya no es una locura. Sino que en Dios, el dolor, si lo asumimos con fe y con amor, encuentra un sentido redentor, salvador, purificador para su propia vida. O para aplicarlo a la vida de los demás. Por eso, ¿qué distinto ver el dolor solo desde lo humano y únicamente desde lo humano? ¿Y qué distinto ver el dolor desde la fe y únicamente desde la fe en Dios? Porque cuando se ve el dolor desde lo humano, evidente, el ser humano lo quiere evitar a toda costa. Y por eso muchos prefieren la muerte asistida. O llamada eutanasia. O el suicidio. Antes que enfrentar algún tipo de dolor. Porque en su falta de fe, no entienden que el dolor también es redentor, también es salvador. Por último, descubramos algo, hermanos. En medio de las tormentas, en medio del remolino, en medio del sufrimiento, en medio del desespero, no entendemos la voluntad de Dios. Pero quizás en unas semanas, en unos meses, quizás en un año o en tres, vas a descubrir esto. Ay Dios, cómo esto me maduró. Esto me fortaleció. Esto me llevó a ser más confiado en ti. Esto me purificó de cara a una misión que me tenías preparada y que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que tú tenías preparado para mí. Cómo este sufrimiento me fortaleció, me pulió, me hizo una persona más fuerte, me hizo una persona más valerosa. El problema es que nosotros, los seres humanos, somos muy inmediatistas. Somos como los adolescentes, caprichosos. La pataleta, el berrinche, la irritación. Y yo quiero esto ya. Y Dios, ¿por qué no me lo da? Y Dios, ¿por qué no me escucha? Y Dios, ¿por qué no me quita ese sufrimiento? Y Dios, ¿por qué no me quita este dolor? Y dejo de buscar la misa y peleo con los que hacen oración y no sé qué. Normalmente, usualmente ocurre así. El hoy de la voluntad de Dios no lo entendemos. Pero pasado un tiempo descubrimos, ¡ay Señor, qué vergüenza contigo! Toda la pataleta que te hice y saber lo que me permitiste vivir. Saber todas las bendiciones con las que me has acompañado y saber todo lo que me has permitido crecer. Hermanos, es que la voluntad de Dios pasa primero por la espina para llegar al rosal. Pasa primero por la exigencia, la disciplina, el sacrificio, antes de alcanzar la gloria. Por eso, ante el dolor, no hay que desesperarse, hermanos, no. El desespero es mal consejero. Ante el sufrimiento, no hay que perder la calma. Sino que ante el sufrimiento y el dolor, hay que confiar mucho más en el Señor. Recordemos, Él lo dice en su palabra. Ahora, justamente, dice, dichoso el hombre, dichosa la mujer que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. Dichoso, es bienaventurado. Por lo tanto, ¿por qué desesperarnos si tenemos un Dios más grande, más poderoso que cualquiera de nuestros sufrimientos, que cualquiera de nuestras penas? Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, Señor. Señor, se aclara. Ahora que te busqué. Ahora que te encontré. Ahora ya comprendí que siempre has vivido dentro de mí. Ahora ya comprendí que siempre has vivido dentro de mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 Amén.